¡Suscríbete al canal! 118 acciones de control. Producto de ello, se han emitido 48 informes especiales, 153 informes administrativos durante el año 2013. Bien, de repente usted dice, pero no veo los resultados. Comprendan que la Contraloría no mete a la cárcel a nadie. Nosotros pasamos los resultados al Ministerio Público, al Poder Judicial y si es responsabilidad administrativa, vemos los estados, si es grave o muy grave, lo procesa la Contraloría y si es leve, lo procesa la misma administración, o sea, la misma institución. Adicionalmente, les comunico que producto de estos exámenes especiales o acciones de control, durante el año 2013 tenemos 1.461 funcionarios involucrados en estos informes. 1.400 en el ámbito de Piura. Con responsabilidad administrativa tenemos 1.165 funcionarios. Con responsabilidad civil, 227 funcionarios. Con responsabilidad penal, 27 funcionarios. O sea, es una cantidad significativa. Es el trabajo de Contraloría. Y adicionalmente, para cerrar, les indico que como parte del Plan Anual de Control 2014, nosotros estamos recabando en este caso todas las denuncias, también tenemos nosotros denuncias por atender en la Ciudad de Lima, y se ha proyectado que vamos a hacer este año en todo lo que es la región Piura, perdón, 105 acciones de control. Entonces, muy pronto estaremos comunicando a ustedes, que son nuestros aliados estratégicos, cuáles son las sesiones que vamos a empezar, espero, dentro de 15 días, producto de esta visita. Muchas gracias.